hola que tal volvemos con kerval space program en el vídeo anterior hicimos el despegue de la viking desde duna acabada la misión en la superficie pues lo recogimos todo nos subimos al cohete y salimos disparados hacia la órbita órbita a la que llegamos correctamente nos acoplamos con la endebur e incluso ya pudimos destruir pues esta nave viking para que no dejara residuos y bueno ahora los kervals de este endebur pues van a tener unos días de descanso para analizar pues toda la expedición ya que después tienen que irse ahí que pero habíamos dicho que haremos las maniobras del sendinel 2 cáncer 1 y lupus 3 y después el lanzamiento de un cohete para ir a 3 para llevar un satélite y después en esta ventana entre 3 es cuando podemos hacer la excursión a y que así que bueno pues de momento vamos a ponernos con la maniobra del sentinel 2 que si no recuerdo mal es una maniobra para ajustar su órbita y entrar en la órbita de trabajo correcta y bueno y después la más esperada la llegada del cáncer 1 a hilo la primera vez que vamos a ver este planeta ya será el último planeta que nos falte por ver y lo único que nos quedará serán las lunas de júpiter de hol por lo menos verlas más de cerca ya hemos visto de cerca a paul pero las otras cuatro todavía no y bueno aquí tenemos al suso dicho a ver veamos vale es eso no estamos todavía en la órbita correcta y vale parece que la maniobra debería colocarnos de manera adecuada ok no tengo para apuntar bueno no pasa nada a lo mejor por eso necesitamos hacer ajustes en la órbita vale ahora sí está apuntando al sitio correcto así que aceleremos el tiempo serán 20 segundos de maniobra así que hay que encender a menos 10 y bueno este telescopio pues está aquí perdido en el espacio para cartografiar asteroides y cometas por cierto hace tiempo que no vemos ningún cometa que se haya acercado al sol creo que sólo hemos visto uno en todo el tiempo que llevamos así que tendremos que estar atentos a ver si cazamos alguno no sólo para contemplarlo sino para lo mejor estudiarlo ok después de esta aceleración temporal ya nos acercamos al momento de la maniobra y bueno una maniobra muy sencilla y esperemos que sea suficiente para qué este satélite se sitúe de manera correcta ok últimos segundos acelerados hasta el menos 10 y en marcha motores iónicos encendidos vale parece que ahora sí le ha gustado así que este satélite se queda aquí cartografiando lo que sea que tenga que cartografiar así que primera maniobra hecha con éxito y bueno lo dicho ahora nos toca lo bueno que es el cáncer uno que por fin tras un montón de tiempo de viaje pues va a llegar a hilo la última frontera del sistema del sistema de kerbin me refiero o de kerbol en este caso de este sistema solar a ver estamos a 11 días y es un planeta bastante pequeño no creo que todavía lo veamos vale y tenemos aquí una secuencia como es habitual una secuencia de frenado porque con estos motores iónicos como nos consumen electricidad y aquí el sol es pequeñísimo pues tienen que tirar de energía nuclear y necesita su tiempo de recarga vale la mala noticia es que aquí tampoco tengo el guiado pero bueno básicamente va a ser ir mirando en retrógrado ok estamos a 11 días primera maniobra 5 minutos y 30 segundos así que va a ser a menos 2 kit pues venga vamos allá aquí nos siguen llegando datos recogidos de los aparatos que dejamos en duna en la misión anterior de los vídeos anteriores pero bueno duna ya hasta la próxima ventana no tenemos que ocuparnos de él ok pues en principio en principio vale ha cambiado de dirección donde está donde está hilo deberíamos acabamos de estar de entrar en la esfera de influencia deberíamos poder verlo a ver también es verdad que como el sol está muy lejos la esfera de influencia será más pequeña pero me extraña no localizar a ver según esto lo tenemos hacia la izquierda del sol el sol está aquí debería estar debería estar en algún sitio por aquí pero no lo veo o estoy muy ciego o todavía estamos muy lejos podría ser esto de aquí a lo mejor lo que pasa es que está muy arriba no estoy muy seguro bueno en fin vamos a movernos a menos 2 15 para iniciar esta maniobra y después cuando nos acerquemos ya lo veremos con más claridad supongo a ver a ver menos 2 15 vale motores en marcha y lo dicho yo aquí no veo ni torta sé que parece que está bastante desviado de la trayectoria que estamos siguiendo pero ostras no sé es raro a ver también es también es verdad que es la primera vez que venimos aquí así que no sé qué esperar en fin vamos a acelerar esto un poco que si no estará aquí viendo maniobras de 5 minutos cada una pues va a ser un tostón que no estará aquí viendo y no estará aquí viendo que no estará aquí viendo Vale, aquí tenemos que tener con cuidado Con el lupus 3 Que está a dos días De su maniobra Tendremos que ver que no se solape Ok, pocos segundos ya Para el apagado Ok, suficiente Ahora tiempo para que recarguen las baterías Siguiente maniobra En 3 horas, un día A ver, vamos a ver esto Un día, una hora Dos días, cero Vale, parece Que vamos a llegar hasta esta maniobra Tendremos que irnos con el lupus 3 Y después volver para la última Ok, no contaba con eso Pero vale Venga, acelerando el tiempo Otra vez Y es eso, creo que Hilo, si es Esta mancha de aquí Aunque bueno Aquí hay otras manchas Que parecen similares Así que Qué difícil este planeta No sé, o a lo mejor Yo estoy mirando En el sitio que no es O estoy completamente ciego Podría ser Otra opción Ok, a menos 2, 15 Otra vez Espera, perdón Menos 2, 15 No Menos 2, 45 Vale, me he colado En el otro Pero bueno, menos mal que ahora aquí No importa No son maniobras de mucha precisión Sino solo maniobras de frenado Me he colado porque a menos 2, 15 Serían 4,5 No 5,5 5,5 es 2, 45 En fin, no pasa nada Volvamos a acelerar Esto cuando ya estemos Yendo hacia la órbita Que queremos Entonces sí que tenemos que vigilar con esto Pero aquí es básicamente Echar el ancla Frenar Todo lo posible Para que Este cuerpo nos atrape Y nos podamos colocar en la órbita Caramba, yo que me pensaba Que tendríamos ya Primeras imágenes Espectaculares De hilo Y parece que aún Va A hacernos esperar Hasta que no estemos más cerca Ok, con el tiempo acelerado Ya queda poco De esta segunda maniobra Últimos segundos Vale Me parece que con esto Debería ser suficiente Ok, próxima mariobra 3 horas 54 ¿Cuántas nos quedan? Vale, nos quedan 2 Antes de irnos con el Lupus Pues venga Acelerando Baterías cargadas Y a menos 2.45 Otra vez hicimos Todas las maniobras iguales De 5.30 En el programa Y allá va Pues nada A repetir Una vez y otra Antes de cambiar De localización Y después volveremos aquí Para el último encendido De hecho así Puede ser más espectacular Ya que dejaremos a A hilo para el final Ah, ojo Podría ser esto de aquí O es otra manchita Como la que había visto Por aquí arriba Hostia, no lo entiendo Es que yo pensaba Que a lo mejor era eso Pero viendo esa mancha De ahí No entiendo Donde está Hilo Y por qué Nos cuesta Tanto de ver Espero que estemos En el lugar Correcto Veamos Uno y medio Dios bendiga La aceleración Temporal Ok Y últimos segundos Suficiente Ok Próxima maniobra En cinco horas Lo dicho Nos va a quedar Una hora de margen Para ir con el lupus Pero no es No es problema No debería ser problema Es que estamos pasando Estamos pasando lejísimos De hilo Vale La próxima La próxima misión Tendríamos que apuntar Tendríamos que apuntar mejor Apuntar más cerca A ver Ojo Podría ser esto de aquí Que parece que tiene sombra Vale Esto de aquí Y ya me hace más El peso Porque es eso Tiene la cara iluminada Que es justamente La que apunta al sol Y aquí se ve un poco de sombra Así que Esto de aquí Sí que podría ser Lo que buscamos Bueno en fin Vamos a hacer esta maniobra En marcha Y a lo mejor La próxima Lo que tendremos que hacer Es Bajar más El periábside Para así poder Pasar más cerca De hilo Pero bueno Lo veremos En cuanto Acabemos esta maniobra Y nos vayamos Con el lupus No quiero empezar A especular Ok Seguimos frenando Para que hilo No se atrapa Y si tiene toda la pinta Que hilo Es esto de aquí Bueno Menos mal Ya lo tenemos localizado Y sabemos Que nos estamos Dirigiendo Hacia él Ok Allá van Los últimos Segundos Acabada Próxima maniobra Dentro de dos días Por ese motivo Nos vamos Con el lupus 3 Nos trasladamos A Hall Y a la luna Paul Que lo dicho No recuerdo Si tenemos ya que entrar En órbita Perdón Si ya estamos en órbita Pues esta es la maniobra De inserción orbital Y después habrá que planificar Pues Ponernos en sincronía Con el resto De satélites lupus Vale Pues aquí tenemos A Paul Y vale Lo que tenemos que hacer Es Inserción orbital Vale Creo que nos hemos dejado Una órbita Muy alejada Para poder Ensayar bien Donde colocarnos Vale Movemos así Son nueve segundos Al menos aquí Vemos las cosas Mucho más cerca Que En hilo Encendido A menos 4 Allá va De acuerdo Pues estamos en órbita Y ahora Vamos a ver Necesito Esto de aquí Vale Estoy con el Lupus 1 Así que Necesito Necesito Estar Más o menos Eso Que el lupus 1 Esté Por detrás A ver Tiene que estar Demasiado Vale Creo que debería Estar aquí Porque si el lupus 1 Cuando lleguemos A este punto Aquí Lo que vamos a hacer Es frenar Para que en la siguiente Vuelta El lupus 1 El lupus 1 Esté aquí El lupus 2 Estará aquí Y nosotros El lupus 3 Aquí Formando El triángulo Vale Pues esta maniobra Tiene que hacerse Dentro de un día Y Mierda Vale Tengo un problemita Que es que no me he marcado A ver Voy a marcarme esta maniobra Porque no sé No sé cuál va primero Si esta o O la de La de Hilo No Yo lo que quiero es Leo Falta todavía otro Vale Veo que aquí Los Leo No están en sincronía Esto tendremos Que arreglarlo A ver Yo lo que quiero Es irme a Hilo No me jodas Que no me deja ver Vale Ok No me deja ver No me deja ver Al cáncer 1 Así que Tendremos que ir A la estación de seguimiento Y hacerlo desde allí La verdad es que los satélites Leo no los tenía controlados Pensaba que los habíamos dejado bien Pero en esa imagen Pero en esa imagen No parece que esté En En una buena posición A ver ¿Dónde está el lupus? Cáncer La maniobra es en dos días Así que primero Va el lupus Tendremos que ir La maniobra es en dos días Bueno, a ver si el juego nos deja seguir por eso quería evitar tener que ir a la estación de seguimiento pero bueno, algo a tener en cuenta para la próxima vez colocar también la maniobra final a lo mejor en el cuadro de tiempo ok, pues eso un día vamos a girar alrededor de Paul para hacer esta pequeña maniobra vale, ahí está el lupus 1 que es el satélite que pillamos de referencia ok, acelero el tiempo para pasar los últimos segundos ok, con esto debería bastar bueno, no está 120 exactamente tengo que frenar un pelín más vale, esto ya me parece mejor quizá ahora incluso un poco demasiado mierda perdón siempre se me va la cabeza cuando controlo desde aquí wow, mierda perdón, perdón ay, que se me está yendo ahora ahora sí estos son 120 grados así que en la próxima maniobra tendremos que dejar el periodo en cuanto era recuerdo que eran 5 horas y algo 5.14 o algo así 5.14.54 vale 5.14.54 así que hay que hacer una maniobra para dejarlo de esta manera y así estarán todos en sincronía y podrán mantener la triangulación que es lo que los Leo no están haciendo supongo que debí dejarlos y bueno habrá que corregirlos tal vez en el al empezar el próximo vídeo a ver si podemos hacerlo vale vale entonces una maniobra aquí wow adiós me he pasado 5 14.55 14.55 bueno intentaremos ajustar lo máximo posible maniobra en un día y dos horas así que va a tener que ser después de la del cáncer vale me la guardo y volvamos a hilo que aquí en hilo nos falta esta maniobra para entrar en órbita y después también hay que corregir hay que corregir y y bueno ponernos a una altura adecuada sobre el planeta a ver a ver dónde está y lo que no lo veo vale aquí el problema ok madre mía que excéntrica que va a salir esta órbita vale de momento es que hilo está justo aquí de momento dejémoslo de esta manera lo que no sé si vamos a tener tiempo suficiente sin que se agoten las baterías para este encendido pero bueno siempre podemos hacer un stop y después volver a cargarlas un poco ok mirando hacia atrás aceleramos el tiempo la verdad es que la esfera de influencia de hilo es muy grande pero es que el planeta es muy pequeño y es muy grande porque está muy alejado del sol la fuerza de la gravedad del sol aquí es muy pequeña y eso es lo que hace pues que se compense también el pequeño tamaño del planeta a ver aquí sería a menos 324 ok motores motores en marcha a ver si nos da para hacer toda la maniobra y así ya caeríamos a plomo hacia el planeta que por cierto lo he perdido de vista estaba en algún punto de por aquí pero ahora ya no lo veo bueno pues hay que tener en cuenta esto con hilo de en las aproximaciones la esfera de influencia es muy grande así que hay que intentar acercarse un poco más a la superficie vale de momento parece que las baterías van bastante bien va a ir ajustado pero de momento aún no estamos en órbita pero casi no debe faltar mucho dos minutos todavía y vale ahí está el problema que nos quedamos sin baterías estamos a 57 minutos de la maniobra del lupus vale a ver aceleremos ah no mierda no no sí sí perdón es que he confundido el 6 con el 8 mi ojo no es mi ojo no es demasiado bueno vale vale ahora volvemos a tener potencia vale y ahora sí hemos entrado en órbita yo no y no no Ok, pues vamos ya en ruta en esta excentrísima órbita, y bueno, aquí en el periábside pues vamos a tener que frenar para colocarnos en una órbita circular. Más o menos de esta manera, 775, 771, dentro de... ¡guau! ¡117 días! Yo que pensaba que íbamos a ver hilo, y no lo vamos a ver hasta aquí, hasta después de que se abra la ventana de Hall. Vale, pues putada. Pero bueno, es lo que pasa cuando viajas por primera vez a un sitio que hay sorpresas, y en este caso, pues eso, queda prendida la lección que, para hilo, la esfera es muy grande y tenemos que pasar mucho más cerca de lo que hemos hecho en esta aproximación. Así que lección aprendida, una pena que no podamos ver a hilo todavía pero ya llegará el momento. En fin, vamos con el lupus 3, y así ya acabamos a ver si lo podemos dejar en la sincronía correcta. Y bueno, qué pena. Estamos orbitando hilo, pero no hemos visto hilo. Parece que estemos orbitando un punto de Lagrange, que no hay nada allí. Pero bueno, no preocuparse. Ahora ya estamos en ruta hacia el lugar de caída, hacia el periábside de hilo, y llegaremos en algún momento. En fin, aceleremos estos minutos que faltan para esta maniobra. Y bueno, tenemos a Hall, que también es bonito de observar. A ver, me coloco esto así para poder ver que entremos en el periodo correcto. 5, 16, 13. A ver, nosotros estamos aquí, el lupus 1 está aquí y el lupus 2 está aquí. Así que, la triangulación... Bueno, con el lupus 2 no es... No es excesivamente perfecta. De hecho, es el lupus 2 que está un poquito desplazado. Tendría que estar más hacia aquí. Pero bueno, mientras puedas conectarte con el lupus 1. Y de hecho, con el 2 también puede, solo que es más rasante a la superficie. Por eso el lupus 2 tendría que estar más hacia aquí. Pero bueno, no pasa nada. Lo podemos dar por bueno. Lo que sí que tenemos que hacer es ajustar este periodo. Así que vamos a poner, como hicimos la otra vez, los limitadores de empuje al mínimo. Vale, y eran 5, 14, 54. 5, 14, 54. El lupus 3 está en la órbita correcta alrededor de Paul. Así que ya tenemos comunicaciones para cuando vengan los Kerbals a este lugar. Solo esto, el lupus 2 me gustaría que estuviera un poco más aquí para que fuera perfecta la triangulación. Pero bueno, con esto debería ser suficiente. De hecho, por aquí se puede ver. Este triángulo, que no es perfecto porque estos lados están a una distancia buena, pero este de aquí está muy rasante a la superficie. Pero bueno, no pasa nada. Nos damos por satisfechos. Y con esto, pues, acabaremos el vídeo. Con lo que no me doy por satisfecho es con Hilo, ya que esperaba poder verlo por fin después de tanto tiempo. Pero parece que aún se va a resistir ciento y pico días debido a eso, que hemos entrado desde muy lejos. Así que para el cáncer 2. Que de hecho, no sé si el cáncer 2 enviarlo directamente en una ventana de hilo o hacerlo pasar por Hall para hacer una asistencia gravitacional. Pero bueno, ya me lo pensaré. A ver, para el próximo vídeo se va a abrir la ventana de 3. Así que tendremos que enviar al Pisces 2. Me parece que le toca. Y es eso. Podemos ver qué hacer. En este lugar, a lo mejor podríamos hacer una misión a la superficie de Mimus. Ya que después, bueno, en 60 días se abre la ventana de Eevee y aquí nos toca volver a visitar la superficie de ese planeta. Y ya sabéis que es una de las misiones más complicadas de hacer que tenemos. Y que requiere su tiempo. Así que, entre la ventana de Eevee y la de Hall, pues van a... vamos a tener que estar trabajando duro. Pero es eso. En el próximo vídeo haremos el despegue. Y enviaremos, pues, la nave hacia 3. Para colocar, pues, un segundo satélite en ese planeta que también lo hemos ido dejando. Y que ahora, pues, tenemos que irnos ocupando de él para explorarlo cuando llegue el momento. Así que nada, no me enrollo más. Lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!